Este sábado 19 de septiembre, el Valledupar Fútbol Club jugará el partido válido por la octava fecha del torneo Beat Play ante Leones en el estadio de Ditaires a las 3 de la tarde. Valledupar Fútbol Club debía visitar a Leones el 16 de marzo y que fue obligado a aplazarse por la pandemia mundial del COVID-19. El último juego del equipo dirigido por John Bodmer fue caída de local ante Fortaleza 0x1 en el estadio Armando Mestre Paballo a puerta cerrada. Tras 56 sesiones de entrenamientos presenciales y otras decenas presenciales, cinco pruebas completas o PCR, cinco rápidas en el Valledupar Fútbol Club cumplió estrictamente el protocolo que exigió la Di Mayor para así llegar a la quinta fase que es la de la competencia oficial. Nueve positivos recuperados por COVID-19 tuvo el Valledupar Fútbol Club desde que se activaron los entrenamientos, todos asintomáticos. Una sola práctica se realizó en el estadio Armando Mestre Paballo y se llevó a cabo el martes anterior. Llegaron dos jugadores del Atlético Nacional para reforzar el equipo, Sebastián Yabur, volante, y Gianfranco Peña, delantero, ambos con experiencia y cambio de ellos se fueron Miguel Perea y Marlon Torres. La última práctica previa al viaje se realizó este jueves en el Polideportivo MS Construcciones, en donde el cuerpo técnico afinó los detalles tácticos. Nelson Palacio se une al grupo en la ciudad de Medellín luego de terminar su concentración con la selección Colombia Sub-20, con la que trabajó varios días en Bogotá. Valledupar Fútbol Club partió hoy a las 6 de la mañana vía terrestre a Santa Marta y luego a las 12 del mediodía a Bogotá y finalmente a Medellín. El equipo retornará el día domingo 20 de septiembre vía aérea a Barranquilla y luego terrestre a Valledupar. Bueno, una situación muy muy emocionante, muy gratificante. Después de prácticamente seis meses que para, bueno, aquí ya está la luz de esperanza para volver a los partidos y a volver a tratar de sacar este proyecto adelante. Motivado, 100% convencido de lo que se quiere lograr en este torneo, en la década del torneo, pues bueno, trataré de hacer buena presentación en Medellín. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.